Continuamos compadre por acá, desde la Tierra Caliente de las Juntas de Poturo, Michoacán para todos ustedes. Algo de Zapateo suena y dice, vengo de Tierra Caliente. Vengo de Tierra Caliente, cabalgando yo en mi cuarto, traigo mi pistola y siento ya a mi lado tu retrato. Vengo de Tierra Caliente, cabalgando yo en mi cuarto, traigo mi pistola y siento ya a mi lado tu retrato. Ay, mi güerita, cuánto te quiero, por eso vengo a cantarte estos besos del ranchero. Ay, mi güerita, cuánto te quiero, por eso vengo a cantarte estos besos del ranchero. Y nos vamos bailando chiquitita, hasta la Unión Americana, desde México, desde Michoacán para el mundo. Conocido en Puro Aná, en Morelia, Michoacán, en Europa, Nizamorá y también a Paxingán. Conocido en Puro Aná, en Morelia, Michoacán, en Europa, Nizamorá y también a Paxingán. Ay, mi güerita, cuánto te quiero, por eso vengo a cantarte estos besos del ranchero. Ay, mi güerita, cuánto te quiero, por eso vengo a cantarte estos besos del ranchero. Al compás de mi carana, el violín y la amigüela, se despide este ranchero, ya le cante yo a mi güera. Al compás de mi carana, el violín y la amigüela, se despide este ranchero, ya le cante yo a mi güera. Ay, mi güerita, cuánto te quiero, por eso vengo a cantarte estos besos del ranchero. Ay, mi güerita, cuánto te quiero, por eso vengo a cantarte estos besos del ranchero. Ay, mi güerita, cuánto te quiero, por eso vengo a cantarte estos besos del ranchero. Ay, mi güerita, cuánto te quiero, por eso vengo a cantarte estos besos del ranchero. Ay, mi güerita, cuánto te quiero, por eso vengo a cantarte estos besos del ranchero.